Vale, chicos, todos cinturones, todos cinturones No, yo no Sí, todos cinturones Hay que escaparme por ahí ¿Os da igual que se expulsen? Sí, sí ¿Sí? Pues vámonos, venga, va, coge las cosas rápido ¡No! ¡Oye! ¡Corre, no! ¡Rápido, rápido, rápido, que no estoy quedando por aquí! ¡No me lo puedo, que estáis locos! ¡Eh! ¿Dónde vais? ¡Corre! ¡No, escúchame! ¡No, móvil! ¡Hostia, tío! ¿Dónde se han ido estos, tío? ¡Están locos! ¿De que se me ha caído el móvil y todo? ¡Oh, ostras! Eh, hola, ¿los has encontrado? No, ¿los has encontrado? No, estoy igual que tú, en plan, es que se han escapado porque estaba con ellos, les he visto ¿Los has perdido? Sí, los he perdido O sea, me han dicho que no querían ir al colegio porque había un niño que la me hizo en el patio ¡Ah! ¡Está lleno de espinas! Sí, sí Que le quería pegar algo así Los patatas escapándose no paran, los patatas escapándose Es que son, de verdad, son muy trastos, eh Ya, pero ¿en qué curso están? ¡Pasar, corre, pasar! ¡Pasar! ¡Pasa! ¡Dónde va! ¡Ah, me he pinchado! Ya, pero ¿en qué curso están? De primario, madre mía ¿Y qué hacemos? A ver, esto de aquí ya es la casa, o sea, aquí es donde vivimos nosotros Y deberán estar por aquí ¡Shh! ¡Shh! Están ahí, están ahí Claro, deben estar por algún lado de aquí, o sea, hay que buscarles A ver, son niños, no van a ir a algún sitio que no sea su casa Claro, a ver, piensa que, a ver, Adrián De normal, cuando estamos aquí, se esconden siempre por la parte de ahí a la derecha, donde las placas Ahí también, por ahí a fondo ¿Vamos a buscar, sí? Sí, vamos a buscarles, porque es que no tiene sentido Se escapen del colegio por culpa de todo esto, cuando se supone que ya está todo solucionado, ¿no? Es que, en teoría, sí, hemos hablado con los niños y con sus padres, además Y han sido razonables, o sea, no entiendo Vale, o sea, pero lo que pasó realmente fue, pues, una semanita así, pues, tonta por algo, que se pelearon Pisa, 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 Manuel, pisa Yo, 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 quita, quita, quita Bueno, es que, realmente todo empezó por unas cartas Pokémon o algo así O sea, ¿se pelearon por unas cartas? No, pero eso, pero por eso Alexania tira cartas de Pokémon, a lo mejor Claro, o sea, se pelearon por unas cartas de Pokémon y... Madre mía, o sea, ¿qué peleas más tontas de niños? Madre mía, pero eso es lo de para las demás niñasbulles Sí, pero después, como que la pagaron con él y ya... Y ya se lió, ¿no? ¿Está abierta? Y ya tuvimos que tomar medidas Vale, pues, no sé Si queréis ver buscando por aquí, nosotros nos quedamos... Vale, vale, gracias Suerte que la profe se piensa que nosotros tampoco sabemos dónde están Aunque, bueno, realmente tampoco sabemos dónde están Pero les hemos ayudado a escapar, o sea, somos los peores hermanos de mi hermana del mundo No sé gente, o sea, de verdad, somos los peores Lo que sí que sé ahora mismo es que no sé dónde están ¿Eh? ¿Eh? ¿El perro? ¿El perro que hace aquí? ¿Están ahí? ¡Eh! Perla, perla, ¿qué haces aquí fuera? Mira, ¿qué la has visto, no? Estaba ahí a la derecha No sé, perla, perla, para casa Vale, chicos, siempre entra en mis opciones, que todo el mundo, como nunca, se suscriba al canal, reventéis este botón de aquí Así que pa, 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 para llegar a este meter de aquí, ya que estamos muy cerca, gente, de romper récords Y minimísimo, chicos, quiero 25.000 likes para este vídeo y todo el mundo comentando este botón de aquí ¿Qué hacéis aquí vosotros? ¿Qué hacéis aquí escondidos? Para que no nos siguen las veces Pero, escuchadme, ¿por qué os habéis escapado? Porque, mira, también habíamos ido a la casa y habíamos vuelto ¿En serio? ¿Habéis ido a la casa? Estáis locos, de verdad, escuchadme Estaba abierta la puerta Pero que la profe está por aquí al lado, como os vea os va a castigar, ¿os sabéis, no? Por ahí o por ahí ¿A la casa? Está cerrada Vale, pues escuchadme, vale, pues venir, venir, venir aquí, vale Agacharos un poco Agacharos porque está la profesora pasando por aquí todo el rato y como os vea Nos va a poner un parte del colegio, os va a expulsar, ¿lo sabéis, no? Vale, chicos, ¿qué cojones está la profe aquí? Es que no puede ser No se pueden escapar tres niños del colegio ¿Habéis escuchado? ¿Habéis escuchado? ¿Tú? Escúchame, está hablando con la directora del colegio O con el director ¿Habéis escuchado, no? Hay que... Van a tomar medidas Y tú tan tranquilo ¿Te da igual? ¿Y a ti? En serio, no podéis hacer esto Alexania, que si no, se van a pagar los dos padres El Manuel ha tenido la idea ¿Ha sido tú el de la idea? Sí Y entonces, le has hecho que también lo haga ella, ¿no? Sí Manuel, pero es que a ver, piensa que es que Si os escaparéis os van a expulsar, os van a decir cosas malas Sois unos liantes Si tienes una cara... A ver, mírame, mírame ¿Sabes qué cara de pillo tiene el chaval? Es que es un chaval Manuel, a ver, yo en el colegio, yo qué sé Como mucho, le robaba el boli a algún amigo mío Como has hecho tú, que ya te he pillado Luego, yo qué sé, a veces, yo qué sé, le tiraba alguna gomita al de delante Pero es que a pasé el colegio, Manuel Es que estás loco, Manuel, tío ¿Está la profe? ¿Dónde? Está corriendo ahora No, yo estaba mirando Te juro que estaba mirando Lo has escuchado Te juro que estaba mirando Dice que estaba mirando Pasa cosas y escapó del hombre Que la va a llamar el director Madre mía, pero ¿sabéis la liada en la que os habéis metido? ¿Qué pasa? A mí me importa un huevo Pero, a ver, venid aquí ¿Sabéis la liada que es esta? ¿Es la liada que es esta? No, pero que os van a suspender Vais a repetir curso Igualmente ¿Vais a querer repetir? No, no, ¿ves? No queréis Pues, Manuel, no te escapes Solo quiero que me punten Y no quiero ir a cole Joder, Manuel, tío Eres un liante Escucha, mira Vamos a ir para casa, ¿vale? Y a partir de aquí pensamos qué hacemos Pero la habéis liado Vale, vale Vale, corre, corre Ahora que está a espaldas Rápido, rápido, rápido Corre, corre, corre Corre, Manuel Rápido Rápido, rápido, rápido Vale, chicos Lo verdadero que no tiene sentido Realmente estamos yendo a casa Hemos hecho la trola a la profesora Pero es que estos niños me están liando la cabeza De verdad que no sé qué hacer Así que, gente, reventar esta onda aquí Sus pibes como nunca Porque ahora mismo ya estamos en casa Y ya no hay vuelta Vale, chicos Eso ahora ir por aquí al cuarto Con nuestro gran amiguito Roborock Y a ver qué es lo que pasa Porque están estos aquí abajo En la zona de donde las colchonetas Pasa que me da miedo saber qué pasa Como ahora mismo venga la profesora a casa Sí que se está liando Rápido, pues va a ser una locura Como venga la puerta de casa No sé Sí, pero ¿qué hacemos, tío? Si de verdad nos están liando, ¿eh? No sé, pero yo solo pienso ahora mismo en comer ¿Cómo que comer? Yo tengo hambre, bro Hostia, ¿quién te llame? No me lo puedo creer ¿Quién me está llamando? Vale, chicos ¿Ves ahora mismo el número pixelado? ¿Pero quién cojones es este? Si no tengo ni agregado Hola, buenas ¿Quién es? Hola, buenas Sí, mira Le llamaba del colegio de Alex Láctima Noel Es el director Pero eso había Lo sabía Entonces la profesora que ha ido por allí Me ha dicho que se ha escapado con usted A ver, te cuento O sea, yo como tal No soy ni el padre ni nada así Sino que pues soy el responsable de ellos Durante hoy, por ejemplo Estos días Y no se me han contado Pues que se ha escapado también Pasa que yo no Yo no sé nada De todo esto Sí, pero que se conste que esto va a tener medidas disciplinarias O sea, no se pueden escapar de esta manera A ver, pero ¿qué tipo de cosas pueden pasar como tal? A ver, vamos a ponerlos en contacto a la profesora y ya les dirá Madre mía Vale, vale, vale Ok, gracias Venga, hasta luego Adiós Qué locura O sea, esto puede llegar a tener medidas disciplinarias O como se llame esto No sé O sea, es motivo de expulsión ¿Ves el que expulsa de Alexania? Ya, 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 todo Ya lo otro, ya, todo Alexania, has acabado de hablar con el director Pasa, pasa, rápido, rápido Ha llamado al director Chicos, tengo noticias Me ha llamado al director Alex El director se llama Alex Sí ¿Sabéis qué? No, venid, venid Es que le que le da igual Venid, venid Me ha llamado al director Y literalmente me ha dicho Que podéis tener motivo de expulsión Que la profesora venga ahora mismo a casa Habrá con nosotros Y os puede expulsar del colegio Chicla afuera Y te da igual Manuel, estás de verdad loco De hecho, la profesora, o sea Deberá estar al caer Porque si estamos escondidos ahí a la derecha En cuanto sepa que estamos en casa Vendrá corriendo Quiero tirarme a la piscina De verdad que no sabéis en la cosa Habéis metido vosotros dos, eh Yo estoy tan tranquilo cuando ando a la chisa Sí, yo no Solamente pido a chicos Que todo el mundo no se suscriba al canal Porque se está liando Como que fue un perro ¡Perro! ¿Acaban de picar al timbre? Sí ¿Qué es? No sé No me lo puedo crear, ya La profesora del colegio No ha venido a casa ¡Hala! ¿Qué hacemos? Voy a preguntarle Hola, sí Hola, buenas Soy la profesora de Manuel Eh, sí, sí Ya lo sabemos Eh, necesito que alguien ponga Algún responsable sobre aquí Hablar conmigo, por favor Hay que salir, bro Hay que salir Vale, vale Ya salimos Vale, aquí os espero Qué locura Qué ligada, bro Hay que salir, entonces Sí, sí, hay que salir Madre mía, bro Literalmente, chicos El director me ha llamado, ¿vale? Me ha comentado que es motivo de expulsión Así que puede ser que nos dé Una carta o algo De expulsión Hacia Alexani y a Manuel Por escaparse del colegio Vale, chicos Vamos abajo Quiero, de verdad Gente, a todo el mundo Suscrito como nunca al canal Para no perderos nada de todo esto Porque de verdad Que me parece Una locura Lo de escaparse del colegio O sea, están locos Pero Qué barbaridad ¿Me quieres contar la cámara? Sí, sí, sí ¿Tiene una carta que le hicimos A Manuel ya a Alexani? Entonces nos dan una carta, bro Habla que hablar con ellos O con sus padres Yo Hola, ¿qué tal? Hola, buenas Sí No, venía a hablar Sobre lo de Manuel Que se han escapado Eh, sí Pero es que nosotros No sabemos nada Hemos Ya No, mira Es que no No va a colar O sea, ha hablado con el director Y me ha dicho expresamente Que están en vuestra casa A ver, sí A ver, o sea Me ha llamado Me ha llamado el director Y me ha dicho Que es motivo de expulsión Y demás Y todo esto Pasa que Piensa que son niños No podemos Vale, son niños Yo entiendo eso Claro Pero es que son niños Y han ido contigo Quiero decir Todo esto Se supone que eres un responsable Ya Y los niños están en tu casa Y me has intentado mentir Encima Eh, no sé Os ha dicho que Que os vamos a tener que dar Una carta de expulsión Para los niños ¿Qué dices? ¿En serio? Claro ¿Van a expulsarse del colegio? Eh Madre mía Son niños que se han escapado De un colegio En hora lectiva Eso es motivo de expulsión Y entonces, ¿qué hacemos? Pues Empieza por los niños Y hablo con ellos Pues ahora Ahora venimos Ok Qué barbaridad O sea, literalmente Han expulsado a Manuel Ya a la exania del colegio Por escaparse Qué locura Estamos locos Sí, sí Los han expulsado Cuando les diga esto Se van a poner súper tristes O no O no Porque se la suda Ya se la suda Pero es que A ver Piense que Igual no se lo creían Hasta que pasa O sea Piense que son niños Hasta que no pasen las cosas No se las van a caer No se dan cuenta Claro Qué locura No saben La que han liado Encima yo me he metido En todo el fregado Y me he metido ahí en todo el mes Sí, sí Te has metido ¿Sabes qué ha pasado? Está la profesora afuera Me ha dicho que Han expulsado Lo más seguro A la exania y a Manuel Del colegio Por escaparse Ah, porque yo no hice nada No, a ti no A ti por suerte No te han dicho nada Pero estar expulsados De hecho Hay que ir a buscarles Porque quieren hablar con ellos Está en la colsoneta, creo Manuel, ven Es importante Manuel, la profesora está afuera Y me ha dicho Que quiero hablar contigo Pero es importante Así que sal, sal, corre Corre, corre, sal Sabes que Luego que habéis hecho No se puede hacer, ¿no? Ah, me importa un huevo Bueno, ahora veremos Si te importa un huevo o no Porque hay noticias Hay noticias que ahora Ahora veréis Vale, a ver, alexania Lo que le ha dicho a Manuel La profesora está afuera Y literalmente Uy, perla, mira, perla Que se ha que aparezca Vale, venid Vamos a bajar para abajo, ¿vale? Pero lo más seguro Es que sepáis que os expulse Lo sabéis, ¿no? ¿Dónde está la profesora? Está gritando ahí No O sea, estaba gritando normal Porque no salís Que quiero hablar con vosotros Vale, ven, ven, córreme, Manuel Vale, chicos, vigilar, ¿eh? Que está la profe fuera Ahora no hagáis ruido Y no hagáis el tonto, ¿vale? Hay que ser buena persona Vente, vente, Manuel Vente, vente Hola Ya están aquí fuera todos Chicos, ¿qué ha pasado? A ver, contadles qué ha pasado No me lo creo O sea, os habéis ido corriendo del colegio Y habéis entrado con guantes Para pegar a gente Qué locura Es que esto no puede ser, chicos Es que es una... Manuel, ponte en serio No te pongas así Está hablando de la profesora Y tú le extenes tan bien, ¿eh? Ponte bien Chicos, mirad Diría que me sabe mal Pero es que os lo habéis buscado O sea, os habéis ido del colegio Eso no se puede hacer Nosotros somos los que mandamos Y no podéis hacer eso ¿De acuerdo? Entonces, tengo que daros Tengo que daros una carta De dirección No, me vas a expulsar, ¿no? Voy a tener que hacerlo Es que no me habéis dejado otra opción O sea, os va a dar una carta De expulsión del colegio Está firmada, así que... No, para, para, Manuel Dame, yo la leo Dame, dame, dame Ahora la leo yo Ahora la leo Un segundo, mira Pon aquí motivo de expulsión De tres a cuatro días ¿Por qué? Es que no me habéis dejado otra opción Y tú, Manuel ¿Estás contento? Sí Y tú, triste Es que, ¿para qué le haces caso a Alexania, Manuel Y si os escapáis? Madre mía Es una comida intolerable O sea, lo siento mucho Ya No podemos hacer otra cosa Vale, pues hablaré con ellos Y ya te iré diciendo, ¿vale? Bueno Adiós, Peco Madre mía, de verdad Bueno, pues lo siento, ¿eh? Vamos, vamos hablando Esta que hay Ya Que locura Vale, Alexania Pórtate bien, ¿eh? Va a ir para adentro Qué barbaridad Locura Pero, ¿qué hay que decir? Estáis locos Literalmente, Manuel La ha contagiado Que estaba triste Hacerla contenta O sea O sea, tres días expulsados Sin cole Pero que sabéis Que por esto os vais a quedar Yo que sé Luego en un futuro Sin trabajo Por el que os expulsan Es que Sois tontos, tío Joder O sea, de verdad No saben la importancia Que es esto De verdad, chicos Si veis este vídeo No lo lees en el colegio Y portaros bien Porque si se expulsan Es una movida muy grande Así que, de verdad, gente Solamente corto el día por aquí Les han expulsado Del colegio Tres o cuatro días Así que os seguiré Informando gente Suscribiros al canal Como nunca Reventar Estando aquí para estar Entraros de todo lo que pasa Y cuando lleguemos A esta meta de aquí abajo Os contaré Qué pasa con el tema del colegio Y con el tema De la expulsión